Los número uno en tecnología de Argentina renovaron sus productos y tienen una nueva línea gaming. Te presento DS, la nueva línea de Diamond System. Tenés el link en la descripción de este video. Tenemos la primera prueba piloto con Iconardo Moments más 92 y lo abrió así nomás, hermano. Vale casi 600 KLCBC, pueden salir muchas Fs, hay que tener cuidado. Es inglés, es delantero centro, bienvenidos a la KLC, a la montaña rusa de Fs. Un O, bueno, un Pelé, pueden salir en el mismo sobre. Y esto se va a poner salvaje, hermano. No me la contés. Tan duro verlo así de golpe. Que te digan, tomá, valgo dos pesos, pedazo de burro. Me acabo de romper el corazón. No sé cuánto vale, pero ya sabemos que no vale lo que el SBC pide, hermano. Pero a él le tocó ese R7, hermano. Le tocó ese R7 y no le importa. Transferible, tranquilo, me quedo manso, me quedo manso, tranquilo. Se viene el segundo Iconé. 600 KLC y por ahora un Owen es el resultado de esta noche. Vamos a ver el número 2. Icon Moments, 92 Rated Plus. Vamos a ver. Estás triste, depende si este hijo no es bueno o malo. Vamos a responderlo con eso. A ver. Por ahora no estoy ni triste ni feliz. Desconozco lo que puede ser. Si es Nazario me gana un VIP, sí. Si es Nazario le doy VIP, sinvergüenza. A ver. Opa. No me asustés, eh. No me asustés. No me asustés. No, no es Nazario. Nos quedamos tranquilos. A ver. De Stance no está mal. Siempre hasta que no olvido el nombre. No sé si es una carta que se ve bien, pero es malísima. O no se ve tan bien y es buenísima. Vamos a ver. Numéricamente muy rico. La pregunta es. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Quién sos? ¡Ali! ¡Oy! Ricardo Popó. Un viejo amigo de la casa. A mí me gusta, Ricky, eh. Doble rasgo de tiro. 5 y 4. 1,86 metros. Dámelo, hermanos, eh. A Ricardito Popó. ¿Cuánto sigue costando el muchacho? Vale más de un millón de monedas, hermano. Sabrosón. El SBC cuesta 600. Metimos un por dos. Sí, sí, hermano. Beleza. Ricky Popó, mano. Una delicia. Entonces, se viene el other one. Es el icono número 3, 4. Ya no sé. Creo que el tercero o el cuarto. No me acuerdo, hermano. Mi memoria está muy mal. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Venimos de Owen y Ricardo Popó. Si la memoria no me falla. Y acá tenemos un... No me gustan estos números irregulares. Siempre es raro. Cuando una carta tiene un poco de todo y no mucho de algo, me da mala vibra. Ay, no. ¿Puedo cortar acá el escondite? Huele mal, hermano. Ay, ay, ay. No confío. No, no confío. No confío. No confío. Se huele la F desde acá. Tengo la nariz tapada y con alergia, pero emana olor, hermanos. No, no. Magio del Piero. Ay, alguno de esos... Es alguno de esos burros. No, no. ¿Qué te hicimos? ¿Qué te hicimos? Mateo se acaba de suscribir, hermano. ¿Qué te hicimos? Nosotros a vos, empresa corrupta. Decime qué te hicimos. Vale 200k. No me la conté. Vale tres veces menos que la SBC. Robo a mano armada. No, hermano. Te ahorraste el SBC, bro. Crafteo gratuito. Se viene otro icono. Basta de burros y egg. Fin del comunicado. Vamos por algo bueno. Se vio es Serena Williams. Serena voy a estar yo si sale algo bueno, hermano. A ver. Mucha fuerza. Poca agresividad. Mucho cabezazo. No. Ya perdimos de vuelta. Ya salimos derrotados nuevamente. Oh. Ay, no. Sáquenme en camilla que me desmayo. Oye, bro. Buen tiro. Pero no se mueve. Es una carreta. Ay, 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 ay. Se viene Bambaste. El malniste al Roy. Se viene Troncasio Schiller. Se viene Rush. Se viene... Se viene tragedia, muchachos. Uy, uy, uy. Uy, se calentó. Uy, uy, uy. Uy. Ay, no. Calvo. Pelado. Calvicie, no. Vale 100k, calvicie. No, hermano. Murió un llevado. Cancelo Toti acá. En un 13 get. No, vale 100k. Apaga la luz es que no mamo. Tenemos another one. Icon Moments Pack. Oh, my God. Se viene con escondito, hermano. Vamos a ver qué tal. One sabrosones están estos iconitos, hermano. Por favor. Se al día peleó. ¿Qué tenemos por aquí? Ay, 42 de agresividad. Nunca es una buena señal. Littmann no tiene poca agresividad. No. No, no. Era una mala señal. Era una mala señal. ¿Eh? Pase como si fuera literalmente Jesucristo. Ay, no, 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 no. Por favor, salgan corriendo todos a la cuenta de tres, ¿eh? Uno. Dos. Nos revelamos y salimos corriendo todos juntos, ¿eh? A la una. A las dos. ¡Ah! Corran. Corran. Tapen todo. Corran. Comparen precio. Comparen precio. 100k o menos. No. 140. 100k. Corran. Corran. No, no, vamos. Nos matan. Corran. No, 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 no. Vamos con un iconito más. 92. Con escondite. Tarra, tarra, tarra. ¿Qué tenemos? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué, bro? ¿Por qué tenemos poos? ¿Quién te pidió un po? Nadie. Nadie te pidió un po en esta vida, hermano. ¿Quién sos? Campeón y tilmando. Españita. Casillas. ¿Por qué? ¿Por qué me das este popo en chabres? No me lo contéis, hermano. No vale nada. 200k tiene que valer. No quiere ni cargar del precio que vale. 300k. Ay, hermano. Es un festival de Fs esto. No se puede creer, hermano. Es un exicio de popo, literal. Vía Discord. Tenemos otro iconito. El famoso ícono de las luces apagadas. Oye, bro. Prende el velador. Le dicen. Está todo apagado. Todo oscuro. ¿Será que no hay que esconderlos? ¿Será que en la vida hay que mirar a las cosas de frente? Ah, Holanda. Sí. No, basta de poos. Stop it. Van der Sar. Te amo. Sos hermoso. Sos divino. Pero vales menos que el SPC. Y nadie quiere paquer un po. Mucha gente no quiere someterse a paquer un po, hermanos. ¿Vale 300k? ¿500 vale? No sé si es PC o Xbox. En Play creo que vale 350, 380, hermanos. Muy buen arquero. ¿O no querés paquer un arquero, hermanos? Tenemos another one. Como siempre, ya tú sabes. Icono Moments. Y esta vez, si hay una desgracia, como la mayoría de estos sobres que no parecen estar valiendo mucho la pena, lo queremos ver a los ojos. Y así lo vamos a ver. Si me vas a dar a pelea, anímate. Cobarde. ¡Ah! ¡No! ¡Henry! 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 ¡No! ¡No! ¡Stop it! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué 2, 3, 6, 7, 1, pack opening de Iconos que te hicimos para merecer esto? Y ASports. ¿Tienes que? No. Vale 100k, hermanos. Vale 100k. Vamos acá. Vamos allá. Vamos para todos los lados donde ASports quiera realizar Curiadas Champagne en Iconos Asegurados. Todo es un desastre, menos popó. ¡Revindíquese, corrupto! ¡No! ¡No! ¿Qué le pasa a este sobres? ¡No! ¡Oh, no! ¡Denúncien a la empresa corrupta! ¡Denúncienla! ¡Den de baja el servicio! ¡No sale nada! ¡No sale nada! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Lo están asaltando, mano armada! ¡Por favor! ¡Párenlo! Se viene y todos juntos una nueva culiada de Champagne de Asports en el Iconos Asegurados. No sé cuántos abrimos. Lo único que sé es que no paro de ver ingleses y burros en estos sobres. ¡Audín! ¡Hazlo! ¡Hágalo, señor! ¡Confíe! ¡Ahí está! ¡Icono! ¡Ah! ¡No! ¡Jugo Baggio! ¡Jugo de frutas! ¡No sale uno bueno! Lo importante es que Baggio es de lo mejor que salió hoy. Literalmente, Baggio es de lo mejor que salió hoy. Mirá lo que estamos hablando del SBC. Decime si vale la pena o no que Baggio. Literalmente es la segunda mejor carta que salió en estos sobres el día de hoy. ¡Balón de oro, bro! ¿Cuánto vale? ¡Compárale precios si puede! Usable con catalizador. Ideal para plantillas de italianos. Baggio vale 400k. Seguimos siendo F tras F, ¿vale? Una cochinada, hermanos. Por favor. ¡Another one! Icono Momentsmano 22. Sin presentación. Un sobre de momento lamentable, muchachos. No sé si esto es mi mala suerte o qué. Mataus. No hay pelotas. Bueno, el primero de los decentes de la jornada. Estamos contentos, hermanos. Después de que acá, lo mejor que no salió. Bueno, ¿será que revive la fortuna? Renace el balompié. El esférico sonríe de una vez por todas. Muy bueno, hermano. Una buena carta, finalmente. Había que hablar mal de estos sobres desde un principio. Para que alguien diga, no, tranquilo, hermano. Te vamos a dar algo bueno. Philippe Blanc vale. Actualmente unas 100K más que el SBC, pero es muy meta. Muy usable. Muy bueno. Muy chetado. Se mueve bien. Da buenos links. Es una buena carta, me sirve, hermano. Muy bien, hermano. Very good. Remontemos. Vamos para arriba. Vamos. Un iconito momentos. No. No. ¿No 22? No sé hablar portugués, hermano. No sé. Es con 10 y topi 9. No puedo hablar. No puedo hablar. A ver. Argentina en iconitos. El pupi. No es. Icono Pariol. No es icono Espariol. Icono portugués. Es Eusebio. No es Eusebio. Icono italiano es Maldini. Sí, pero no. Usted me entiende. Icono inglés. No es ninguno. Ashley Ocote. No es. Icono alemán. Es Closet. Ay, me asustaste, bro. Era muy bueno. No. Icono holandés. Es Cruyff. Hermano, digo uno y sale el préstamo. Icono Franchute es Zidane. Ah. No me gusta, bro. Menos ahora en el inicio de Tots que cualquier Rubén Díaz rojo que te tiran por arriba la cabeza es un poco mejor. Usable, sí. De precio ya te digo que Lurum Blum. Me parece. Hoy en día no cotiza. ¿Cuánto vale Lurum? Lurum Blum vale 300k, hermanos. 300k. Shishino F, hermanos. Me dijeron que a guacha pelada las cosas salen mejor. Momentos de iconos. Más 92. Vamos a ver ese iconardo, señor. A ver si usted está con la fortuna en el día de hoy. Se siente una delicia. Se siente bien. Se siente mal. Yo veo a un Carlos Alberto. No me pregunten por qué. Pero vuelvo a Carlos Alberto en ese sobre. No tengo una justificación lógica. Está Carlos Alberto ahí. Me dijo EA. Hoy estuvimos ahí charlando con la gente de EA. Bueno, ya me avisaron. Mira, España. Puh. Es igual a Carlos Alberto. Es literalmente el mismo jugador, hermanos. Tengo la bola de cristal. ¿O no? Ya un po. ¿Por qué? Ay, 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 ay. ¿Se vendrá una nueva culida champagne en el icono asegurado a través de EA Sports? O veremos algo, Ricardo. Si te animas a exar de una, le mandamos de una. Si usted no se anima de una, me dice. Por favor. De una entonces. Ay, 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 ay. Miremoslo en la cara. No le tengamos miedo. ¡Ah, Francia! ¡No, Henry, por favor! ¡No, pero es malo! Podría haber sido tres oye qué. Bien, hermano, bien. No es Nazario. No está cerca de ser Nazario. Pero está muy bien, hermano. Vale más de un millón de monedas. Hasta donde recuerdo. Hasta donde la memoria me da, vale más de un palenque. Me tenés que dar una... No, ni siquiera compara el precio. Pero, por favor. Iconovomix más 92. Codita de stats. Vamos a ver qué sale. A ver. ¿Cómo van las stats? Movi demasiado, eh. No, no me gusta lo que veo. Cuando cabecea salta y no tiene físico. ¡Epa! No está mal, eh. Retiro lo dicho. O no lo vuelvo a retirar. Estas cartas son engañosas, muchachos. Nunca sé si son buenas o malas. Si se llama Kaká, es buenísimo. Ahora, si el matador Hernández es un burro. Dalish, Cantona. ¿Kenny? ¿Quién Kenny? ¿Kenny no tiene peor pase? A mí se me hace que Kenny tiene peor pase. Me huele mal. No sé por qué. ¡Ah! ¡No! ¡Vosanches, no! ¡No! Es engañoso. A ver. Lo mismo que decimos con Hernández. Este y vos Sánchez le pusieron... Ah, no. Tiene 3 de hits. Olvídense de todo lo que dije. Olvídense de todo lo que dije. ¡No! ¡Burro! Se viene Iconito Moments con Paso a Paso. El que no entiende la imitación va a decir... ¿Qué carajo es esto? Iconito asegurado. Es Franchute. Es segundo delantero. Es el gordito. Cantona. Me sirve, papi. Funciona Paso a Paso. Funciona Paso a Paso. Linda, hermano. Muy linda. Muy, pero muy linda, hermano. Sir Cantona. Me saco el sombrero. Me vuelvo completamente loco, hermano. Muy bien. ¿Cuánto vale este nenito? ¿Un palo 300? Linda, linda, linda. SBC cuesta literalmente la mitad, muchachos. Así que sí, sí. Qué bien, hermanos. Pero mirá qué rico. Mirá qué Ricardo. Mirá cómo lo escondemos. El canito más 90 grados. Another one. ¿Qué tenemos, señor? ¿Qué es lo que tenemos? Cero información por hora. Continúo con cero información. ¡Opa! ¡Ah! ¡Opa! ¿Eh? Che, no está mal, ¿eh? No tengo ni idea quién puede ser. ¿Best? ¿Puede ser? La visión baja me parece que es un jugador tipo best. ¿Eto? Es bueno. Bueno tiene que ser, ¿eh? Con estos números tiene que ser bueno. ¿Quién son, nene? Hugo Sánchez ya dijimos que no. Tenía mejor pase de Hugo Sánchez. Ahí va. Ahí va, el nano maldito, hermano. Very good, very good, very good. Kenny Douglas. King Kenny. ¿Cuánto vale King Kenny? Vale, bueno. 100K, 150K más que el SBC. No está mal, hermanos, ¿eh? Yo te lo firmó un Douglas. Dámelo, hermano. Sobre todo si es el Moments es Sir Kenny. Un señorito, me sirve. Another one. Escondiste de estadísticas. Another one, y conito. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver. Ok, físico lamentable. Ok. Acá empieza el horario de los conditos. Del regate para adelante. ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué? Nada, listo. Ya está, ya ganamos. Alguien que tenga estos números. No puede ser malo. Ya está, ya gané. No sé quién es. No me interesa. No me interesa. Es buenísimo. Es uno de los top. Es Pelé, Nazario, es Cruyff, es Eusebio. Es alguno de esos. No me interesa a quién. Ya ganamos, hermanos, ¿sí? Consideremos que la victoria está en nuestras manos. ¡Ah! A la una. A las dos. Y a las... ¡Oh! Cruyff Moments. ¡Uh! ¡Qué delicia! Por favor, por favor. Pero mirá. 6 millones de monedas en mayo. Me vuelvo loco, hermanos. Cevita. Eso pasa cuando se suscriben a este canal. Cuando son suscriptores y mandan ya le las cosas fluyen. La vida sonríe. ¡Ay! Pero por favor. Pero que viva el fútbol. Que viva la naranja mecánica. Exprimida quedó en este sobre. Me vuelvo loco. Vamos con escondite de este ats. Y con a Moments. Venimos de paquero un Johan Cruyff. La vara está demasiado alta, hermanos. Pero. Quien dice Johan, dice dos veces. A ver qué tenemos. Después de Cruyff siempre sale el sol, me dijeron. ¡Opa! Un tipo con poca agresividad. Un ser humano pacífico. Ok. Como siempre decimos, el verdadero condito de stats empieza en el regate. ¡Ay! Otra vez ganamos. ¡Qué rico! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Hemos vuelto a ganar! ¡Ay! ¡Por favor, dámelo todo! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Oli! ¿Cómo se llama, señor? ¡Ay! ¿Usted se llama Ferenc? ¡Pushkas! Me vuelvo completamente loco. Después de Cruyff siempre sale el sol. Después de Cruyff viene Ferenc. ¿Qué tipo de generado? Uno atrás de otro. Después de un ícono de seis palos, paqueamos uno de cuatro. Estamos chill, hermano. Estamos completamente chill. ¿Qué carajo pasa, hermano? Estás demente este ícono. Cruyff y Puskas. ¿Qué pasa? De repente cambiaron la turca. Pasamos de Popó asegurado. A Puskas asegurado. A Cruyff asegurado. ¡Una locura! ¡Otro más! Después de Cruyff y Puskas toca a Pelé. ¡Oh, Popó! Una de dos. O seguimos en la senda del éxito o nos culean de forma champagnes. Vamos a ver cómo sigue la rocha de estos iconardos. ¡Wep! Ok, abandonamos el sector atacante, me parece. Sí, señor. Pasamos al sector defensivo. Ok, creo que sé quién es. No lo voy a decir por las dudas. Así ya me lo aprendo para la próxima. Tiene pinta de ser un lateral. Sí, señor. Buenos números. Tengo entendido que es un buen lateral, ¿eh? Que es un lateral inquiable. Si la memoria no me falla por la agilidad y el balance, ya me lo acuerdo. Sí, señor. Veruno, usted sabe. Usted ya le sabe la situación. Besando una Copa del Mundo está él. Se llama Cafú, muchachos. Me gusta. No sé cuán caro será Cafú. Es el único inconveniente con Marcos Di Morais. Pero un rico Cafú, un Cafú con leche. Un Cafú sin azúcar. Ey, 850K, hermano, muy bien. Very, very good. Está muy fino el icono el día de hoy, ¿eh? Pero la humanidad no será destruida. El hecho de que tú y yo estamos trabajando aquí hoy... ¡Adiós!